¿Qué es el Eje de Servicios e Imagen Urbana? ¿Qué es el Eje de Servicios e Imagen Urbana? Al cambiar a sistema LED se evita por completo el mantenimiento y se reduce en casi tres veces el pago de la factura ante Comisión Federal de Electricidad. Esto hace que sea un proyecto que se sustente solo. Nosotros a través de un crédito vamos a financiar una parte de la renovación. La meta que nos estamos fijando para el próximo trienio es de 200 millones de pesos. 50 millones de pesos sustituirían el alumbrado que existe hoy. Vamos a ir por cuatro veces más. Quiere decir que vamos a alumbrar, si te acuerdas, lo vamos a alumbrar y vamos a alumbrar sus tenencias. Les vamos a dar iluminación porque hoy es una de las principales quejas y problemas que tiene la ciudadanía. Aquí les muestro en la gráfica precisamente algunas de las imágenes ya aplicadas y el consumo o el comparativo del consumo entre el esquema tradicional y el esquema ya con la sustitución. Y también en esta gráfica se puede apreciar claramente el costo del mantenimiento hoy y el costo del mantenimiento una vez que hayamos hecho la sustitución. Otro asunto importante porque hay que cuidar el medio ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono al modernizar el sistema, aquí gráficamente, para no confundirlos con tantos datos, pasamos a casi la mitad de emisiones. Y la facturación también, aquí la tienen muy clara, esto solo habla de lo que se le paga a la Comisión Federal de Electricidad, sin contar el costo del mantenimiento, que aunque es muy malo hoy, de todos modos le está costando al municipio al día de hoy 3 millones de pesos. Entonces, esta es la propuesta que hacemos nosotros con Creta, que va a estar integrada en el presupuesto y que forma parte del eje de servicios e imagen urbana para el municipio, que es nuestro cuarto eje. Con acciones muy concretas les estamos compartiendo una de las soluciones para los servicios y la imagen urbana en Cicácuaro, Michoacán. Les comparto solo una, cada vez hemos estado hablando de una solución para cada uno de los ejes, aunque como pueden ver, cada eje, como este de servicios e imagen urbana, tiene diferentes soluciones. Debamos entrar a mejorar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, debamos entrar a mejorar la imagen de todos los mercados, pero además a promoverla. Les adelanto que ya con todos los mercados tenemos convenios para poner adentro de los mercados oficinas que hoy se están rentando, pero que van a permitir que haya mayor afluencia en los inmuebles municipales que no se están ocupando y que la gente no visita. Por ejemplo, oficinas de recaudación en el mercado Solidaridad, que tiene accesibilidad, que tiene propiedad el ayuntamiento y que con eso evitamos rentas que se pagan en inmuebles hoy día. Pero además le damos vida a los mercados. Ese es el acuerdo que estamos teniendo ya con los comerciantes. Ya me reuní con los líderes comerciantes de todos los mercados y los vamos a ayudar a volver a atraer esos clientes que antes estaban y que hoy por muchas condiciones ya no están. ¿Es la vida de la constitución por citar alguno? Traemos en desarrollo un proyecto completito para mejorar la imagen urbana de Zitaco. Es integral. Incluye no solo los inmuebles que tienen historia, incluye el cableado, incluye telefonía, incluye todo lo que es voz y datos, es decir, los internets por cable, el telecable, incluye rediseñarlo. Hay que mejorar toda la imagen urbana y montarlo en un plan, en una estrategia para que todos los demás ayuntamientos sigan en la misma ruta. Te doy un ejemplo de cómo se está desperdiciando hoy el recurso económico. Como no hay un plan rector, es decir, no hay una visión hacia dónde tenemos que ir, no hay una idea de cómo tiene que quedar Zitaco, pero van parchando y avanzando a como Dios les dé entender. A la buena de Dios, decía mi abuelita. ¿Qué hace eso? Bueno, que pavimentes y luego haya que demoler para meter algunos ductos o algunos servicios. O que pavimentes y dejes todavía los cableados por encima. No, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien una sola vez para que el recurso sea una inversión y no sea un gasto. Entonces, esto, Blanquita, para contestar tu pregunta, será el resultado de un proyecto ejecutivo que tiene que ver con mejorar la imagen urbana. Para la mejora de la imagen urbana vamos a empezar con el primer cuadro de la ciudad, pero además vamos a dejar normado específicamente cómo tiene que funcionar Zitacuaro, cómo se va a construir, dónde se pueden dar licencias, qué tipo de licencias, de cuándo se puede pintar, de qué color, quién puede poner un espectacular, quién puede y cómo lo tienen que poner. Hoy uno de los otros problemas muy grave que tiene Zitacuaro son los desarrollos irregulares, que al tiempo se convierten en una demanda muy sentida hacia el gobierno. Y entonces hay que llevar agua, y hay que llevar drenaje, y hay que llevar... Ahí está, por ejemplo, la famosa colonia Santa Fe, en frente de Aurrera. Es un asunto que inició hace siete años. Hace siete años es un asunto que todavía no tiene claridad jurídica, pero que hay 400 familias viviendo ahí, que viven sin los servicios básicos, como si vivieran en África, y que nadie soluciona. Todo el mundo le da la vuelta, me refiero a las autoridades, le dan la vuelta. Es algo que hay que resolver. El presidente municipal próximo tiene que entrar y resolver y tomar las medidas necesarias para solucionar ese asunto, pero también para que no vuelva a suceder jamás, porque siguen dándose fraccionamientos irregulares, que al rato terminan siendo carga del gobierno municipal, y por humanidad hay que resolver. Ese es un ejemplo de lo que no debe suceder en Zitacuero. Para eso se necesita un plan rector, y para eso, dentro de ese plan rector, se necesita hacerle caso a ese plan rector, pasarlo por Cabildo, pasarlo por el Congreso del Estado, y que no se sigan dando desarrollos irregulares, ni licencias a modo, que son producto de otras cosas, menos del crecimiento ordenado de Zitacuero. Otro grave problema que tiene Zitacuero, y que le tenemos que entrar en el tema de servicios, que viene dentro del eje de servicios de imagen urbana, el panteón municipal. Hoy el panteón municipal es foco rojo, la gente anda buscando hasta en las comunidades quién reciba su muertito, no puede ser. Compraron un terreno para un panteón municipal, otro grande fracaso, un predio que no cumple con las condiciones para que aloje ahí un panteón, no cumplió con ninguna de las normas específicas, y entonces fue otro fracaso. Hay que entrarle. Hoy, si lo ven en servicios, es un gran reto el tema de servicios de imagen urbana. Necesitamos un relleno sanitario, necesitamos modernizar la policía, necesitamos modernizar y eficientar el sistema de agua potable, necesitamos eficientar y modernizar el sistema de alumbrado público, la vialidad, el transporte, la cultura hasta por los suelos, todas las unidades deportivas, es decir, el reto es gigantesco. Más sin embargo, con la participación del próximo gobernador, que es Silvano Aureoles, de Carlos Paredes, que es el próximo diputado federal, de Mari Carmen Bernal, se puede lograr. Vamos a buscar hacer en Zitácuaro el récord histórico en inversión. Solo así vamos a poder lograrlo. Y ahora, por ejemplo, me regreso, ¿cuáles son las herramientas o las estrategias? Bueno, una parte del sistema de alumbrado LED lo vamos a hacer con financiamiento, otra parte con gestión ante el Congreso de la Unión, otra parte con manobras. Vamos a buscar lograr todos estos paquetes, porque al final son cosas que se tienen que comprar, son cosas que se tienen que hacer, hoy o después se tienen que hacer.